El activista Un activista de la conciencia En escenarios abiertos Ese soy yo Soy el latino De la morisa Me mutilaron El diente Soy su canción Oh, guadriquete Urbano chanquito Por invitarme en tu favor Y darte calor Me voy querido De la esperanza Por mi visita y por favor En mi corazón Soy campesino Lucha y trabajó Me decimos las fechadas Que tuvo mucho amor Soy el colima Muerto en las vidas Que tu memoria Regresa en cada alusión Soy el costal Soy el costal La roja en tu calle Un activista Sangrante De piedra y canción Me voy camino De la esperanza Con mi fusil En mi amor En mi corazón Muchísimas gracias